El Instituto Costaricense de Puerto del Pacífico llevará a cabo esta semana la inauguración de dos de las obras que se están concretando en la zona sur del país. El viernes 24 de julio a las 5 de la tarde será la inauguración del proyecto denominado Parador Fotográfico en el Cantón de Golfito. Tuvo un costo aproximado a 32 millones de colones y la intención es que el turista nacional y extranjero pueda tomarse fotografías como recuerdo de su visita, con el nombre del cantón y con una vista de fondo que aproveche la espectacular belleza escénica de la bahía. Mientras que el sábado 25 de julio a las 10 y media de la mañana será la inauguración de la Casa de la Música en San Vito de Cotobrus. Tuvo una inversión de 178 millones de colones y aquí estará la Escuela de Música Sinfónica Simén de este cantón. Al inicio la escuela contó con aproximadamente 50 estudiantes y ahora atiende a más de 100 en áreas como el programa de orquesta sinfónica, el programa de guitarra clásica y el programa de piano que se han vuelto insuficientes. Con la construcción de esta primera etapa se pretende tener capacidad para atender directamente a una población de 85 niños, 100 jóvenes y 50 adultos para un total estimado 235 estudiantes mensualmente. Música Gracias.